Desde que supe de este documental sobre la vida de Val Kilmer, tuve bien claro que su visionado era imprescindible para mí. Ya que hablamos de un auténtico icono de los 80 y de los 90, ahí tenéis sus papeles en Willow, To Gunn, Batman Forever, a pesar de que el propio actor reniegue de ella a la mínima oportunidad, para mí es una de mis películas de la infancia. Y no sé, es un actor que siempre me ha caído bien, me ha gustado mucho cómo actúa, me parece sorprendente que algunas voces hayan dicho que es un actor plano, uno de esos actores sin carisma, cuando estoy totalmente en contra, es verdad que su Bruce Wayne no es el mejor del mundo, pero oye, simplemente dejar bien claro que para mí Val Kilmer es un enorme actor y, no sé, tengo cierta nostalgia porque en los 90 tuvo muchos éxitos. Y bueno, en este documental Val Kilmer nos invita a un viaje cargado de nostalgia y melancolía, con momentos muy duros, pero también muy buenos recuerdos, siendo un documento imprescindible para los fans del actor. Como sabréis, el actor tuvo un cáncer de garganta y se lo perjudicó la voz, lo que prácticamente le apartó del mundo de interpretación, aunque no os preocupéis, por lo que se comenta estará en la secuela de Top Gun, lo cual me parece genial. Y bueno, me parece un acierto que se conviene en la voz actual del actor con la narración en off de su hijo, siendo un precioso viaje compartido en el que se aprecia que Kilmer, a pesar de sus demonios internos, es un tipo familiar. Lo digo también por su fama de conflictivo, que él no niega en ningún minuto del documental, lo reconoce, que es una persona difícil, es el típico actor que se toma demasiado en serio su trabajo, lo cual tampoco está mal, y se exige demasiado, y de ahí los problemas que acarreó, sobre todo en la década de los 90. Se notan las películas de las que está orgulloso, ya que se aceita bastante Tombstone, que no lo podemos negar, es uno de sus mejores papeles, o la mítica Hit, y bueno, obvian muchas otras, a mí me sabe mal que no toque más los demonios de la noche, me parece una película de aventuras bastante infralorada, pero bueno, tampoco esperéis ninguna mención a la horrible Muscu Zero, que es su peor película y una de las peores que he visto en mi vida, y no me extraña que ni se mente, porque debe estar arrepentido hasta ni metes insospechados. Tengo que decir que me ha fascinado la parte del Dr. Moreau, esa película maldita, ya que hay escenas grabadas por Kilmer de bastante tensión, siendo una lástima que se indique tan poco de ella, la verdad, cuando es obvio que también supuso un antes y un después en el actor, aunque algo me dice que para todos los implicados, y bueno, estoy seguro de que su caótico rodaje daría para otro documental, pero bueno, creo que nos vamos a quedar con las ganas, una lástima. Y en conclusión, me parece un actor incomprendido que sufrió el desprecio de Hollywood por su actitud conflictiva de los rodajes, no lo niega él, no lo vamos a negar nosotros. Kilmer es consciente de ello y no oscurre el bulto, pero creo que perdimos a un gran actor demasiado pronto, sinceramente. Aunque afortunadamente todavía tenemos a la persona, y no se puede negar que es tan fascinante como único, y este es el ejemplo. Si eres fan de Val Kilmer, o te ha gustado mínimamente en sus buenos tiempos, te recomiendo totalmente este documental, cargado de belleza, cargado de buen hacer, cargado de buenas intenciones, y que demuestra que detrás de Val Kilmer, el actor conflictivo, hay una persona, y bueno, creo que es un genio incomprendido.